Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tai y hoy estoy con personitas muy especiales en mi vida, que es mi estilista de cabecera y mi amigo David. Hello. Hello, preséntate, ¿tú edad? ¿Tu nombre es el soltero casado? Mi nombre es David Pasteur, vivo en la Ciudad de México y tengo muy poquitos años. ¿En la Ciudad de México? Sí, tengo una relación. Muy bien, muy bien, casado. Y pues hoy le va a hacer un cambio de look a una gran amiga que se llama Allison. Tiene como tres nombres, pero le gusta que le quiten a Allison. Y va a hacer un cambio súper drástico y vamos a ver qué tal que en ese cambio. Saluden, saluden, porque ahorita va a ser un cambio bueno. Besitos. ¿Qué? ¿No estén al pendiente? ¿Cómo pueden ver? Está bien chido, así es lo mismo que te iba a hacer. Ay, chicos, espérenme, estoy grabando. Les vale caca ya, ya pensé que no me ofrecieron alcohol ni modo, ¿eh? Yo ya no tenía agua en mi vaso de agua. Y yo vi mi vaso y no tenía nada y no me dio agua. Pues, ¿cómo pueden ver su cabeza bastante negro? Y lo que van a hacer en ella va a ser un cambio de look completo a p***, ¿verdad? ¿O era acaramelado? No, no hay sorpresa. Bueno, un look como de Beyoncé, algo así bien locochón. Y ya van a ver el resultado. Y también adjunto como imágenes de referencia para que vean cómo les va a quedar. Pero vean, está bien largo y bien grueso y todo. Mira. Mira, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué piensas? Mira, mira, andas todo loco. Todo loco andas. Pues, mientras sí, aquí esperan esos dos, pues, ya, a convivir. También eres celoso, celoso eres. Pues, aquí estamos por nuestras tancitas de vino. Mira, el servicio VIP Express. Mírala. ¿Están encantando de qué? Sí. Su tiempo de pose, nada más. ¿Su tiempo de pose? Sí, pues, media hora más y le quito el de. ¿Dale coloración? Sí, mira. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver qué tal le quedan. Saluda, mía. Voltea, voltea, hace una vuelta. Miren, miren todo ese gladur. Mira, ya como estoy, yo salí súper peinada. Yo también. Amo mi color. Vamos con ellos. Vamos con ellos. No, no te lo hagas. Mira esa pelaza. Ve el tono que anda eso ya. A ver cómo queda, a ver cómo queda. A ver cómo queda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con todo eso? Me despego. Qué nerviosa, yo quiero ver lo que se sabe. Bien, Dios. ¿Por qué estás enseñándola? Es que es cero. ¿Cómo lo quería? ¿Y a veces sí no lo quería? Sí, 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 a mí. Va a quedar muy chido, muy chido. Y va, casi terminamos. ¿Cuánto falta más o menos, baby? Como una hora y media aproximadamente. Ok. ¿Y qué le hiciste ahorita? ¿La matizaste? Eh, ahorita le quité todo el proceso de la decoloración. Ajá. Eh, la matice nada más con un champú morado. Y ahorita la voy a matizar con un tinte ya. Ok. Con un tono. Perfecto. Pero se ve muy bonito así, ¿eh? Me gusta. Me gusta cómo se ve. Y toda la luz helada así. Súper fuerte. Pero vamos a ver cómo queda el cabellito ahorita. Que ya. Quede con el tinte y el peinado. A ver qué tal. Pues listo, chicos. Después de casi ocho horas, nueve horas. Aquí en el estudio del señorito David Paseú. Ya tenemos a nuestra queridísima Alison. Que ya quedó guapísima y súper güera. Súper güerísima. Y ya van a ver los resultados. Mira cómo se pone, cómo se pone. Que pase, que pase la cambiada. ¡Mira, Juan! ¿Cómo te sientes? Muy bien. El moste ha cambiado. El moste ha cambiado. Gracias. Muchas gracias. Sí. Que pase, que pase el estilista para explicar. Mira. Oigan, no, pues mire. Es un baliage que es un degradado. Es en tono champiñón. Son varias tonalidades de rubio. Va en cenizos. Y van algunas cuantas cálidas para hacer el efecto como los colores del champiñón. Muy bien. A ver, voy, voy, voy. Si quieren agregar un asito o algo con mi bebé David. Para que queden igual de guapos o más guapos de los que están de guapos. ¿Por WhatsApp o por Instagram? Instagram. Por Instagram. Un DM y al contesto. Me di un mensajito. Ahorita bajito les dejo el Instagram para que vean. Ahora vente para decir adiós. Ahora, después de este cambio de nuevo de horas, pues ya. Besitos. Adiós. Buenas noches. Buerman rico. Besos de las pompis.